En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En algún momento en nuestro retiro, comentamos que el propósito de Dios se llama comunión. El propósito del demonio se llama dispersión, división, desconexión. Y por consiguiente, cuando hablamos de la obra de la salvación, hablamos de cómo se recupera la comunión. Esa común unión. Y la recuperación de la comunión, adquiere el rostro de reconciliación. Dice San Pablo, en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. De modo que la reconciliación es el nombre que tiene nuestro retorno a la casa del Padre y nuestro retorno al plan de Dios. No podemos retornar por nuestras solas fuerzas a la casa del Padre. De hecho, lo primero que se necesita es que despierte nuestra conciencia. Porque el pecado obra como un mosquito. El pecado, taladra, anestesia. ¿Cuál era el otro verbo? Roba la vida, ¿no? De modo que, como parte de la obra del pecado es anestesiar, pues una parte importante de la obra de Dios es despertar. Dios despierta nuestra conciencia a través de la ley. La ley nos ayuda a diagnosticar nuestra situación. La ley nos trae a la verdad de nuestro corazón delante de Dios. Pero la ley no es toda la obra. Porque la ley nos muestra en dónde está el bien, pero no nos da la fuerza para quererlo. Para querer desde dentro ese bien. No solamente ver que es bueno, sino amarlo, quererlo, preferirlo. Amar en el sentido de preferir. Hasta ya no llega la ley. Y por eso necesitamos que se ha quitado un obstáculo muy poderoso, que es el pecado. Eso es lo que hace Cristo con su obra redentora. Y, sobre todo, necesitamos recibir el Espíritu Santo. Bueno, una vez que el Espíritu llega a nosotros, no permanece inactivo. Una característica preciosa del Espíritu Santo es que nunca está pasivo. Pasivo. Nunca es pasivo. El Espíritu Santo siempre está obrando. Por eso se le compara, por ejemplo, con el fuego. No puede estar el fuego sin quemar. No puede estar el viento sin soplar. No puede estar la luz sin alumbrar. No puede estar el sonido sin sonar. El Espíritu Santo en nosotros siempre está haciendo una obra. Esa obra del Espíritu en nosotros siempre es plenitud, es nueva creación, es crecimiento, es iluminación. La obra del Espíritu es realmente preciosa. La obra del Espíritu llega a nuestro cuerpo para sanarlo muchas veces. Entonces, el Espíritu Santo es poderoso. Dice el Papa Benedicto que no se puede negar, sin caer en grave error, no se puede negar la acción directa de Dios sobre la materia y sobre el cuerpo, porque sería como negarle soberanía. O sea que hay que creer que Dios tiene poder para obrar en los cuerpos, así como suceden los milagros, así como suceden las curaciones. Eso es parte de nuestra fe. Hay que creer que eso es real. No es que Dios tenga que hacerlo siempre, pero lo hace. Y esas maravillas que Él hace, ciertamente son signos de su amor muy eficaces para trasladarnos a su lenguaje, para llevarnos a su reino. Así pues, el Espíritu obra ciertamente, obra con poder en nuestros cuerpos, así como obra en la naturaleza. El Espíritu, ese Espíritu que se cernía sobre las aguas, el Espíritu obra sobre nuestro cuerpo, obra sobre la naturaleza física, pero la gran obra del Espíritu, sin duda alguna, esa gran obra, está en nuestra alma. En nuestra alma, el Espíritu hace su obra en lo que llamamos las potencias del alma. Lo que el alma está posibilitada para hacer. El estudio de las potencias del alma tiene grandes autores, como nuestro ya mencionado, San Agustín, como la querida Doctora de Siena, y como Santo Tomás de Aquino. En este caso, vamos a seguir el esquema de San Agustín, que es el mismo que toma Santa Catalina. Seguramente ya conoció esta parte de la enseñanza de Agustín, a través de la predicación, a través de la enseñanza de los sacerdotes en su tiempo. Catalina era analfabeta, por lo menos la mayor parte de sus años de formación, así que ella no debió leer directamente San Agustín, pero era algo, era una enseñanza que estaba muy presente en la iglesia. Agustín, entonces, nos habla de las potencias del alma, y él hace una distinción tripartita. Hay tres cosas que determinan lo que el alma humana puede. Esas tres cosas son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Las tres potencias del alma, según San Agustín. Esto es muy parecido a las dos facultades de las que habla Santo Tomás. Santo Tomás habla más de facultades, creo yo, que de potencias, y las facultades en Santo Tomás son la inteligencia y la voluntad. La parte de la memoria la estudia Santo Tomás en lo que corresponde a la inteligencia. Pero Agustín prefiere mantener esa distinción, esas tres potencias, inteligencia, voluntad, memoria. Basándose en ese esquema, y guiada por la luz del Espíritu Santo, Catalina, hace un esquema, a su vez, muy completo, porque las tres potencias del alma responden a las tres divinas personas. La inteligencia humana busca la verdad, y la verdad plena está en el Logos, está en la palabra, que es el Hijo. Entonces, ya tú puedes ver por dónde va este esquema. La inteligencia busca la verdad, y la verdad plena está en el Hijo. La voluntad se mueve, y es movida por el amor, y el amor se dice por apropiación del Espíritu Santo. La memoria, la memoria que busca, ¿qué es lo que guarda la memoria? La memoria guarda aquello que ha tenido poder en mi vida, lo intrascendente, lo trivial, lo superficial, pronto es olvidado. Pero aquello que ha sido poderoso en mi vida, eso sí lo recuerdo. Entonces, la memoria se dirige hacia el poder, y el poder, por atribución, se da en primer lugar a Dios Padre. Entonces, diciéndolo en orden, el esquema es este. Dios Padre, fuente de todo poder, Él es el Omnipotente. Dios Padre, el poder, va con la memoria. Dios Hijo, la palabra, va con la verdad, y va con la inteligencia. Dios Espíritu, es amor, amor que va a santificar nuestra voluntad. Entonces, la Trinidad la llevamos adentro, dice San Agustín, y el pensamiento lo desarrolla Santa Catalina, del modo que les acabo de contar. Entonces, el ser humano tiene una Trinidad adentro. La Trinidad que tú llevas adentro es inteligencia, memoria y voluntad. Y tu Trinidad mira a la Trinidad. La Trinidad de tus potencias mira a la Trinidad que es Dios. Es decir, tu inteligencia tiene ansias del Hijo, tu memoria tiene ansias del Padre, y tu voluntad tiene ansias del Espíritu. Y todo tú, o toda tú, tienes ansia, anhelo infinito de Dios. Es un esquema precioso. Es una explicación muy bella, que proviene, ya dijimos, de la división tripartita de San Agustín, y de la explicación que da la doctora de Siena. Entonces, llevo la Trinidad adentro, o de otra manera, llevo la huella de la Trinidad adentro. O también, estoy hecho para la Trinidad. Estoy hecho para el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estoy hecho para el poder, la verdad y el amor de Dios. Poder, verdad y amor de Dios. Así como las tres divinas personas son inseparables, así también, cuando nosotros recordemos alguna de las potencias divinas, por ejemplo, su poder, no debemos separarlo de su verdad y de su amor. Es decir, Dios en nada es poderoso, sin que ese poder esté guiado por una luz de sabiduría infinita, y sin que ese poder esté modulado por una ternura, por una misericordia incomparable. No existe el poder en abstracto para Dios. Las potencias nuestras miran hacia Dios. Y Dios mismo es inseparable. Tres divinas personas, un solo Dios verdadero. Así como son inseparables las potencias en nosotros, y así como son inseparables las tres personas divinas, yo no debo separar el poder de Dios, del amor de Dios y de la verdad de Dios. No las debo separar. Observe usted un detalle. Tal vez ya alguien lo haya notado porque ustedes son personas atentas. En general, no voy a hablar de los que he visto distraídos, yo guardaré, digamos, respetuoso silencio, compasivo silencio. De aquellos que veo distraídos, porque a mí también me ha pasado eso. Eso también le pasa a uno, es normal, son cosas que suceden. Entonces, Dios el Señor es poderoso, es verdadero o sabio, y es compasivo o amoroso. Y yo no puedo separar esas tres. Bueno, ahora observa este detalle, que algunos de los que están atentos, yo creo que ya se han dado cuenta. Ustedes se habrán dado cuenta de que hemos dicho que el ataque fundamental, el primer ataque del demonio es la gran mentira. Hemos dicho que la gran mentira consiste, o se denuncia de varias maneras. Una manera es esta, tienes que escoger, se llama la falsa disyuntiva, tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Cuando uno se traga esa grajea de dos colores, obediencia o felicidad, tarde o temprano, cae. Porque eso es como un taladro. Por eso dijimos lo del mosquito. ¿Sigue usted cómo se entrelazan estas predicaciones? El mosquito con el taladro. Todo tiene un mismo lenguaje. Entonces, el enemigo malo lo que quiere es implantar la gran mentira. Pero a la luz de la explicación que estamos recibiendo de dos gigantes de la iglesia, que son San Agustín y Santa Catalina, entonces digamos, oye, ¿cómo se expresa en el lenguaje San Agustín la gran mentira? Pues tú te das cuenta de que el demonio no niega el poder de Dios. Evidentemente, él reconoce que ese jardín es el jardín que Dios ha hecho. Es el jardín que ha salido de su poder. Pero lo que niega el demonio es que el jardín que ha sido hecho por el poder de Dios sea el jardín que expresa la bondad de Dios. Y de aquí llegamos a un punto tan sutil, pero tan impresionante, por lo menos para mí. El ataque del demonio es un ataque a la Trinidad. Realmente, la gran mentira, ahora lo entendemos mejor, realmente la gran mentira ¿qué es? Es pretender separar el poder de Dios, del amor de Dios y de la verdad de Dios. Eso es lo que hace exactamente el demonio. Separa el poder de Dios, del amor de Dios, porque dice, en realidad Dios no te ama. Dios te está sometiendo a una tortura, una tortura absurda. Te pone en este jardín y no puedes comer nada. Es una tortura. ¿Qué está diciendo el demonio? Está separando el poder de Dios del amor de Dios. Pero no contento con eso, esta asquerosa criatura dice también otro ataque a la Trinidad. Fíjate en qué consiste. Dice el demonio, no es verdad de lo que les ha dicho él, que si coméis moriréis. ¿Qué quiere decir eso que está separando el poder de Dios de la verdad de Dios? O sea, el ataque del demonio, la gran mentira, es un disparo al misterio trinitario. ¡Qué cosa tan impresionante! El demonio, en el fondo, lo que está atacando es la Trinidad. Está atacando que Dios es tan poderoso como es sabio, es tan sabio como es amoroso, es tan amoroso como es poderoso. Hay muchos atraques, hay muchos otros ataques a la Trinidad. Por ejemplo, es un ataque a la Trinidad pensar que como Dios es amor, pues imposible que Dios me vaya a hacer nada. Eso es separar el amor del poder. O sea que el Dios bonachón, el Dios del buenismo, ¿te acuerdas que hablamos del buenismo en una charla? El Dios del buenismo, ese Dios que solo da palmaditas en la espalda, el Señor te bendecirá en todos tus caminos, todo te saldrá muy bien, Dios me dijo que todo te irá bien, Dios me dijo que serás bendecido, Dios me dice que todo... Esos anuncios que son verdad, por supuesto, Dios me ama, Dios me bendice, eso es totalmente cierto, pero eso no es toda la verdad. La principal bendición es la conversión, por lo menos ahí empiezan todas las bendiciones. Entonces, cuando yo hablo y hablo de que Dios te bendice, Dios te ama, Dios te ama y te bendice, Dios te bendice y te ama, te protege, te ama y te mima, así como tu mamá te mima, así también Dios te ama y te mima. Cuando nosotros reducimos a Dios a que Dios me ama y me mima, ¿qué estamos haciendo? Estamos separando el amor del amor de Dios del poder de Dios. O sea, en el fondo Dios no tiene poder en mi vida, en el fondo el único que tiene poder en mi vida soy yo. Yo haré con mi vida lo que quiera porque Dios es simplemente una fuerza que respalda lo que yo resuelva. Lo que yo decida, finalmente Dios lo bendice. Por ejemplo, yo he pensado que voy a iniciar un nuevo negocio, Dios me va a bendecir y yo voy a tener éxito en ese negocio y entonces todo me saldrá bien porque Dios está conmigo. Es posible que sí, es posible que sí te vaya bien en ese negocio, pero también es muy posible que no te vaya bien y es posible que lo mejor para ti es que no te vaya bien, eso también es posible. No sé si es lo más posible, pero es posible que lo mejor para ti sea que te vaya mal. Entonces, separar el amor de Dios del poder de Dios eso es lo propio de la falsa misericordia. Dios me acepta, Dios me acepta como soy, así me acepta Dios. Adúltero me conoció, adúltero me acepta Dios. Vamos a hacer una aclaración importante sobre ese tema de la misericordia que tiene que ver colateralmente con nuestro tema principal que es el de la santidad. Pero estamos en el año de la misericordia y esta catequesis hay que darle también ahora porque ya luego vendrá otro año el Papa está anunciando el año de la justicia. Entonces, así quería verte la cara. Ahí sí les da miedo, ¿no? El Papa anunció el año de la justicia. Ay, no, 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 no. Ah, sí quería ver, caray. La gente cae porque cae. Bueno, vamos a aclarar. Esto ya lo hemos dicho en otras predicaciones. Si ustedes buscan, esto es propaganda, no paga. Si ustedes buscan en mi blog fraynelson.com barra o diagonal o slash blog. Ahí se encuentra multitud de charlas, conferencias. Hay una sección que se está construyendo sobre el año de la misericordia y ustedes encontrarán que ya hay varias charlas que tienen que ver con el año de la misericordia. En mi página de internet está al servicio de ustedes y de todos. Bueno, entonces, ya hay una explicación que se ha dado pero conviene repetirla aquí porque fíjate que una mala interpretación en el año de la misericordia es un disparo a la trinidad y uno tiene que tener mucho cuidado de no separar el amor de la verdad y no separar el amor y la verdad del poder. Porque si yo me quedo con que Dios es muy interesante para estudiarlo, muy tierno para conocerlo, pero yo haré con mi vida lo que a mí me parezca como aquel señor orgulloso, arrogante que llegó donde el psicólogo y le dijo y tenga entendido que le quede claro doctorcito. que el tema de mi prepotencia lo trataremos cuando yo diga. Así somos así somos nosotros. Entonces Dios es interesante para estudiarlo, ¿sí? Interesante conocer de Dios, estudiar psicología, sacar títulos y títulos, tener más cartones que un tuburio, todo eso, estudiar a Dios muy bonito, a mí Dios me parece tierno, claro que dependiendo de la edad, porque las niñas de menos de 25 no dicen tierno, dicen súper tierno. a mí a mí Dios me parece a mí Dios me parece interesante para estudiar, sacar uno su título, Dios me parece súper tierno, pero en mi vida sigo haciendo yo lo que a mí me parezca. Ese es un disparo a la Trinidad, cuidado con eso. entonces en el año de la misericordia así como puede haber grandes y muy hermosas cosas para la Santa Iglesia también puede haber terribles traiciones, por eso hay que tener claro. Abrimos entonces un paréntesis que está relacionado con esto para hablar sobre los siete actos propios de la misericordia. Los siete actos propios de la misericordia son necesarios dentro del contexto de nuestro retiro ¿para qué? para que esa palabra santidad no quede simplemente en un tablero. Siete actos de la misericordia. La misericordia queridos hermanos si miramos los evangelios tiene siete momentos o siete actos. El primer acto es ver. Hay que darse cuenta. Ver. Solamente quien abre los ojos frente a la necesidad del hermano puede entrar en el camino de la misericordia. El que se aísla del dolor de los demás ni siquiera empezará. Ni siquiera dará el primer paso. Así que el primer paso está en el verbo ver. Hay que ver. Hay que... Bueno, ver no significa necesariamente con estos ojos. Es darse cuenta. Es enterarse. Ver. Así por ejemplo en un monasterio en un monasterio de clausura es perfectamente posible que la gente se entere están en su monasterio pero se enteran saben de lo que está sucediendo del pecado del dolor de la necesidad que hay en el mundo. Eso es ver. Ese es el primer acto. Sin ese no existe nada de lo demás. No es imaginar simplemente no es recordar no es suponer no es entender es ver. Segundo acto. El segundo acto de la misericordia es que hay que aceptar la realidad que está viviendo la otra persona. Aceptarla significa no maquillarla. Aceptarla significa no decirme mentiras. Aceptarla significa valorarla en su dimensión precisa. No es más grande no es más pequeña. Podemos decir que es una profundización del acto de ver. Es algo así como lo que llaman en inglés assessment. Es evaluar. Es ver hasta dónde llega esto. Eso es el aceptar. Ese es el segundo acto. Entonces miremoslo en la parábola del samaritano. El samaritano va en su caballo o en su montura y se da cuenta vio al que estaba caído. Mira lo que le está sucediendo. Evalúa la gravedad. Percibe la gravedad de lo que está pasando. Ese que está ahí acostado no está tomando el sol. Esto es grave. Este se está muriendo. Es darse cuenta de la gravedad. Es evaluar. Es un ver más profundo. A eso lo llamamos aquí otros pueden utilizar otras palabras. Lo llamamos aquí aceptar. Utilizo el verbo aceptar porque el verbo aceptar es muy común. es de uso bastante frecuente en nuestro tiempo. La gente lo que pide es acéptame. Acéptame como soy. Y tienen razón. Realmente para la misericordia hay que aceptar a la persona como es. Pero ahí no termina la historia. Estamos apenas en el segundo paso. O sea que el aceptar todavía no es toda la historia. Entonces viene un tercero que es acoger. Acoger ¿qué es? Acoger es llevar a mi mundo llevar a mi agenda llevar a mi presupuesto llevar a mi inventario de talentos lo que el otro está sufriendo. Entonces dentro del acoger que está dentro del acoger está que mi agenda tiene que romperse probablemente. Tengo que dejarme interrumpir por el otro. En la parábola del buen samaritano que es una gran expresión de lo que significa la misericordia nos damos cuenta que hubo otros que vieron ¿no? El sacerdote que pasó el levita que pasó vieron y probablemente se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo ahí pero quizás sus apretadas agendas no les permitían en ese momento hacer nada. Entonces acoger ¿qué es? Acoger es abrir espacio ¿dónde? Abrir espacio en mi corazón abrir espacio en mi oración abrir espacio en mi agenda abrir espacio en mi presupuesto eso es acoger esos son los tres primeros verbos ver, aceptar, acoger ahí empieza la misericordia ese acoger en casos heroicos como el de la madre Teresa de Calcuta en casos heroicos ese acoger significa cancelar lo que hubiera podido ser mi vida eso fue lo que ella hizo ella canceló su futuro por entregarle todo ese futuro a los más pobres entre los pobres es decir ella abrió un espacio tan amplio pero tan amplio a los pobres del mundo que todo lo que era ella desapareció ese espacio quedó solo para esos pobres abrió un espacio tan amplio que ya no tuvo más casa que no fuera la casa de los pobres eso es acoger acoger es abrir ese espacio estas tres primeras fases o tres primeros verbos de la misericordia causan verdadera fascinación en el mundo entero gente que ve gente que acepta gente que acoge hasta ahí vamos bien hasta ahí la misericordia le gusta a todo el mundo hasta ahí la gente dice Francisco Francisco Ra Ra hasta ahí vamos pero esos son los tres tres primeros verbos nos faltan todavía otros cuatro verbos porque resulta que el buen samaritano no se quedó simplemente acogiendo al que estaba herido hermano yo te acepto y te acojo que bien gracias no solo eso de verdad te acojo gracias hombre gracias estás más acogido estás más acogido lo que te puedes imaginar mejor dicho estás acogido pero de verdad de verdad y el otro muriéndose no si haga algo pero está estoy acogiendo uno ve que algo falta que la sola acogida no es la sola la sola acogida no basta o sea hay que hacer algo más miremos el caso de Jesús con Mateo que oficio tenía Mateo publicano es decir recaudador de impuestos Jesús vio a Mateo conoció evaluó aceptó lo que era Mateo es un publicano acogió a Mateo la manera de acoger a Mateo fue muy bella dejándose acoger por él porque Mateo ofreció un banquete están esos tres verbos y qué pasó después del banquete Jesús dijo bueno muchas gracias fue bueno todo bien sigan así Jesús no dejó a Mateo cobrando impuestos Jesús no dejó a Saqueo cobrando impuestos Jesús no dejó a la Samaritana buscando marido Jesús no dejó al hombre caído en el camino de Jerusalén a Jericó no lo dejó tirado o sea tiene que haber algo más ese algo más suscita la segunda serie de verbos que son cuatro hemos visto tres ver aceptar acoger ahora vienen otros cuatro que es lo primero que viene iluminar es decir necesitamos dentro de esta realidad hay que iluminar iluminar que es ya sé cuál es tu verdad tu verdad es que eres un alcohólico tu verdad es que eres un drogadicto tu verdad es que has intentado suicidarte ya siete veces tu verdad es que estás pasando por una crisis terrible esa es tu verdad pero ahora que es la iluminación hablemos de la verdad la verdad entonces la iluminación que es es la entrada del querer la voluntad la palabra de Dios en una vida yo te acojo yo te acepto pero desde esa acogida y cariño y desde el descanso que encuentras en el recinto de mi acogida desde ese cariño vamos a iluminar tu vida que es lo que Dios quiere te has preguntado que es lo que Dios quiere tú estás tratando de matarte has intentado suicidarte seis veces estás tratando de deshacerte de una vida y ni siquiera sabes cuánto vale tu vida hablemos del valor de tu vida eso es iluminar eso es iluminar me dices que estás buscando marido me dices que lleva cinco y el que tienes tampoco es tu marido pues vamos a iluminar esa realidad las palabras de Cristo en el diálogo con la samaritana capítulo cuarto de San Juan las palabras de Cristo son preciosas son palabras que iluminan donde empieza Cristo a iluminarla a ella especialmente en aquella frase si conocieras el don de Dios ahí empieza a iluminarla date cuenta que hay un don tú que has estado buscando no pues yo he estado buscando amores en esta tierra y que dices del amor del cielo has conocido algo del amor del cielo o no has sabido nada nada del amor del cielo no yo de amores del cielo no sé nada no tengo idea de amores del cielo no tengo realmente eso no me ha importado nunca yo de lo que sé es de hombres eso sí mi especialidad se llama hombres tengo postdoctorado en hombres sabes mucho de los hombres sabes demasiado poco del amor del cielo será una buena oportunidad para que conozcas otro tipo de amor eso es iluminar iluminar no es dejar de acoger iluminar es ampliar la mirada de aquel que ha acogido eso es iluminar tú te la pasas drogándote todo el día no conoces otro tipo de felicidad fíjate como la iluminación siempre es una ampliación del círculo que ve la persona tú por qué estudiaste ciencia así me trató Dios a mí tú por qué estudiaste ciencia por qué estudias tanta ciencia porque me gusta conocer cómo es el universo y tú no has pensado que quizás el universo se conoce mejor desde un ángulo diferente no has pensado que el universo se puede conocer mejor en aquella criatura que ha dado un sí un sí sin manchas sin nubes sin arruga un sí perfecto a mi voluntad y me quedé desconcertado estoy describiendo con palabras la experiencia que me trajo a la vida religiosa eso fue con la virgen entonces ¿qué hizo Dios? me iluminó amplió el círculo tú esto no lo has conocido tú no te has dado cuenta de esto tú crees que todo se resuelve a base de ecuaciones pero ¿y qué tal que hubiera otra cosa? ¿qué tal que hubiera otro modo de ver las cosas? eso es iluminar iluminar atención no es dejar de acoger ¿por qué aclaro esto? porque hay algunos que creen que iluminar es simplemente agarrar el catecismo de la iglesia católica y apuntarle a la cabeza del otro el catecismo dice que la vida suya es una porquería ¿entendió? iluminar no es dejar de acoger iluminar no es despedazar a la persona simplemente con un juicio que en el fondo lo que quiere es ¿cómo hago para deshacerme de esta persona que me fastidia? el mismo Papa Francisco ha dicho que a veces damos limosna no porque amemos a las personas sino por deshacernos de ellas y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho eso sobre todo cuando sentimos pánico en la ciudad usted va en un automóvil seguramente prestado si yo iba manejando el carro era prestado eso es fácil de saber uno va en un carro prestado y por allá en un semáforo se acerca a una persona realmente peligrosa y entonces uno empieza a revisar donde están las monedas pero uno no está pensando en hacerle bien a ese ser humano uno está pensando en que se vaya y si le va a robar el espejo que sea el del señor de atrás mi espejo me lo deja quieto me hace el favor o sea fíjate ahí no hay mucho amor hacia el mendigo yo me estoy deshaciendo del mendigo y eso lo dice el Papa Francisco que uno muchas veces da limosna por tranquilizar conciencia o por deshacerse del pobre entonces muchas veces doctrinalmente hacemos lo mismo usted quien es bueno pues yo he tenido un poco de dudas la verdad es que llevo como unos ocho meses asistiendo de unos evangélicos ah o sea que usted es un hereje hereje o sea me resultó hereje a ver hable señor hereje que quiere si está arrepentido y desea que yo como sacerdote le de la absolución con mucho gusto las confesiones son los sábados de dos a cuatro que estoy haciendo en realidad deshaciéndome de la persona y uno muchas veces siente fastidio hacia ciertos tipos de personas porque están doctrinalmente desviados o porque están moralmente desviados entonces lo más cómodo frente al adúltero lo más cómodo frente al transexual lo más cómodo frente al homosexual que practica su homosexualidad es ver como me quito este engendro humano fastidioso repugnante de mi vista entonces que hago agarro el catecismo a la iglesia le apunto bien pero el catecismo no es para eso de hecho las palabras del catecismo con el pecador son palabras muy muy respetuosas y muy compasivas entonces el paso clave en esto de la misericordia está del 3 al 4 del verbo 3 al verbo 4 de la fase 3 a la 4 es decir como iluminar sin dejar de acoger o como acoger sin dejar de iluminar porque si yo me quedo en la acogida pero no ilumino entonces la única verdad que queda es tu verdad pero resulta que el ser humano no solamente necesita su verdad sino que todos necesitamos la verdad entonces es muy peligroso muy peligroso mirar uno la doctrina como un arma de defensa personal me llegó esta lesbiana que encarte tan machula que cosa que fastidio ese ser humano pero aquí le tengo la doctrina mire usted es esto entienda sepa y entienda que usted es esto en realidad que estoy haciendo deshaciéndome de esa persona es natural que cuando las personas sienten que nos estamos deshaciendo de ellas se llenan de resentimiento hacia la iglesia pero entonces ¿cuál es el otro extremo? ah usted es lesbiana pues deseo que encuentre una mujer que la ame que la entienda y que sean fieles la una para con la otra y que la pasen bueno ha habido sacerdotes que han dicho semejantes barbaridades ese tampoco es entonces el que tanto acoge que no ilumina se equivocó y el que pretende iluminar pero no acoge se equivocó ¿dónde está el arte? en acoger y a la vez iluminar de manera que yo sé cuál es tu verdad yo sé cuál es tu historia yo sé lo que has vivido pero deja que te cuente deja que te cuente cómo es esta historia que es la historia del amor de Dios en tu vida y eso es lo que marca el paso fundamental en la misericordia de la fase 3 a la fase 4 es decir del simple acoger al acoger e iluminar después del iluminar después de que se ha dado una aclaración ese es el verbo número 4 viene el verbo número 5 el verbo número 5 es acompañar usualmente las personas que a veces se les llama así no es buena terminología pero es la que se utiliza las personas de derecha y de extrema derecha y las personas súper ortodoxas y las personas que realmente se saben la doctrina de la iglesia es que yo tengo clara la doctrina de la iglesia esas personas que son tan doctrinales que casi son doctrineras esas personas tan supremamente doctrinales fácilmente están tentadas así con esfuerzo esfuerzo sufrimiento y puje llegan hasta el iluminar es decir ya le conté su situación es esta agradezca que la trate más o menos con respeto señora lesbiana y tenga la bondad de retirarse para que podamos desinfectar esta habitación entonces llegan hasta iluminar no la misericordia no termina ahí el señor este se da cuenta de la situación y toma de su tiempo para el siguiente verbo que es acompañar hay que hacer proceso con las personas uno no puede hacer todos los procesos en esto también hay que ser realistas no puede hacer todos los procesos si a una novicia le llega aquí de pronto de visita a uno que le dice mire yo he sido sacerdote satánico durante 20 años me ayuda hermanita la hermana debe tener la suficiente prudencia para darse cuenta que no todos los casos se puede resolver uno tiene que tener claro también eso por misericordia uno no puede resolver todos los casos pero dentro de las proporciones y dentro de las capacidades de uno que uno va conociendo delante de Dios hay que pasar al verbo acompañar 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 que significa pues significa que no es simplemente yo te dejo con la doctrina ya sabes lo que tienes que hacer cuando te arrepientas cuando ya estés bien arrepentido de tu herejía entonces vuelves cuando ya te des cuenta que todo es mentira en tu herejía y tu puerca cosa esa que tú llamas iglesia entonces vienes te confiesas y arreglado el problema no hay que acompañar acompañar es entender que la persona tiene que vivir un éxodo y ese éxodo requiere esfuerzo y requiere camino y requiere trayecto ese esfuerzo es largo guardando las proporciones y teniendo en cuenta la advertencia que nos da San Pablo cuídate tú y cuida la doctrina así advierte San Pablo le dice a Timoteo ¿no? le dice eso atende tibia doctrina cuídate tú y cuida la doctrina entonces yo no puedo tratar todos los casos no puedo tratar todos los casos eso no es tan fácil pero dentro de los límites de la prudencia y dentro de lo que sí puedo que es mucho gracias a Dios lo que uno va pudiendo hacer hay que hacer camino con las personas siempre hay que darle la oportunidad ya una vez que veo que puedo servir sobre ese supuesto hay que darle la oportunidad a la persona vamos a encontrarnos en otro momento vamos a hacer camino eso es lo que humaniza la misericordia no basta con que a la persona le digas mira voy a iluminar tu situación en este momento tú eres un náufrago en la mitad del océano pacífico quedó iluminada tu situación ya sabes cuál es tu situación si quieres si quieres te dejo aquí un mapa de Google que muestra la ubicación exacta donde naufragaste ya sabes dónde estás entonces pues suerte eso no es misericordia hay que hacer hay que hacer proceso y es ahí donde tiene un lugar realmente irreemplazable la comunidad en general no es buena idea un proceso en soledad no es buena idea es verdad que en la confesión pues obviamente se necesita ese tipo de acompañamiento uno a uno pero muchas cosas tienen que ser en comunidad y sobre todo nosotros que vivimos en comunidad hemos de acostumbrarnos a traer las personas a que hagan proceso con la comunidad lo interesante lo interesante no es que la persona dependa de mí lo interesante es que la persona se conecte con Cristo y se conecte con su iglesia y es en realidad la iglesia la que va a acompañar todo el proceso de la persona pero bueno acompañar luego el sexto verbo ¿cuál será? el sexto verbo es el orar no sólo acompaño a la persona en el momento en el que hablo con ella sino que acompaño a la persona porque la custodio la protejo la arropo con mi oración y el séptimo verbo que es el que deseamos finalmente se llama transformar repito los siete verbos ver aceptar acoger esos son los tres primeros ahora los cuatro segundos empezamos por iluminar después acompañar orar y y transformar ustedes se dan cuenta que muchos de esos son simultáneos por ejemplo el acompañar y el orar tienen que ir juntos de hecho el orar casi que puede ir desde el principio pero es por darle un orden por darle una denumeración lo importante de ese esquema ya estamos a punto de cerrar ese paréntesis lo importante de ese esquema es que nos demos cuenta que si uno se queda en los tres primeros nada más y si uno se limita los tres primeros nada más uno está en la falsa misericordia definición de falsa misericordia ustedes que son gente que comunica gente muy comunicativa entonces dése cuenta cuál es el problema de la falsa misericordia falsa misericordia dícese de aquella actitud o comportamiento que se limita a ver aceptar y acoger cuando yo me limito a ver aceptar y acoger eso se llama falsa misericordia porque dejé a la persona donde estaba entonces si yo me encuentro a la persona que se está drogando o a la persona que es adultera o a la persona que ve pornografía o a la persona que vive de la trampa y del robo o a la persona que es envidiosa y resentida o a la persona que está metida en un loop infinito de autocompasión o a la persona que está en la práctica de la homosexualidad o a la persona que tiene otro tipo de mala costumbre o vicio y yo yo te acepto yo te acepto como eres todos tenemos que aceptar a las personas por favor aceptémoslos hay que aceptarlos si aceptar que tienen esa realidad porque esa fue su historia porque esos son sus genes suponiendo que los genes influyan en eso que nadie ha demostrado suponiendo que esa fue su historia sus genes aceptar si pero ahí no acaba la historia la historia acaba en transformar ah quiere decir usted entonces que la persona que tiene una predisposición genética por ejemplo para la droga de que manera se va a transformar las predisposiciones nosotros no las podemos cambiar es posible que existan predisposiciones es posible nadie lo ha demostrado que existan predisposiciones para ciertos vicios he comentado en otras oportunidades que por ejemplo una predisposición genética que ya se ha demostrado es que existe en el genoma femenino me disculpan las mujeres pero es que está demostrado para las mujeres en el genoma femenino existen unos genes que se han determinado que si tienen tal disposición llevan a esa mujer específica a una tendencia a la infidelidad o sea que la infidelidad femenina tiene por lo menos en algunas ocasiones una raíz genética eso es triste eso hace la vida difícil a algunas personas pero a ver supongamos que una mujer tiene esa predisposición genética a la infidelidad que significa la transformación de la que estamos hablando al hablar de misericordia que significa la transformación cuando hablamos de una predisposición genética que tiene la persona que es entonces la transformación obviamente la transformación no le va a poder cambiar esa condición genética la transformación de la misericordia tampoco va a cambiar la historia que hizo de ti una persona por ejemplo acostumbrada a consumir grandes cantidades de alcohol por eso te llaman rompecantinas entonces claro es una persona que tiene por su historia o por su genética tiene esa predisposición la transformación no es esta aclaración yo la juzgo importante la transformación no es la eliminación de las predisposiciones ¿qué es la transformación? es la superación de las predisposiciones es posible que una mujer existen cosas parecidas en los hombres pero es que este estudio concreto lo pudo demostrar fue en las mujeres ¿qué vamos a hacer? no es nada personal no es nada contra ustedes no me dejen de querer por favor por eso entonces hay una predisposición que supongamos una mujer que tiene esa predisposición genética que pues eso está demostrado tiene predisposición genética a la infidelidad ¿qué significa la transformación? ella no puede cambiar sus genes ella no puede cambiar su pasado ella no puede cambiar lo que la hirió o lo que la afectó en ese o en otro sentido pero es la que la superación de las predisposiciones óyeme esto tan hermoso la obra de la misericordia es la superación de las predisposiciones por mi historia yo debería estar predispuesto a ser por ejemplo agresivo o por mi historia yo estoy predispuesto a suicidarme por mi historia estoy predispuesto al homosexualismo por mi historia estoy predispuesto a ser infiel ¿qué es la transformación de la misericordia? la superación de las predisposiciones no reinará en vosotros el pecado lo anuncia la escritura es la superación de las predisposiciones y les digo una cosa así como se descubrió eso en el caso de esas mujeres o bueno que eso existe en las mujeres en algunas estoy seguro que todos tenemos unas u otras predisposiciones en el caso mío yo tengo una antipredisposición al licor si esa palabra existe ¿eso qué significa? eso significa que vamos a decir que eso es una bendición porque en mi caso ha sido una bendición resulta que a mi organismo el licor le cae pero malísimo pero muy mal de modo que en la vida entera de este servidor de ustedes nunca he podido tomarme creo que nunca he llegado a la segunda cerveza nunca no puedo no es que yo quiera o no quiera es que no puedo me produce una sensación horrible es como una sensación de empalagamiento como una sensación de náusea yo no puedo pasar de un whisky y medio es decir de esas botellas que llaman mentiras mentiras nunca he podido pasar de un trago o un trago y medio de whisky no puedo pasar pero eso no es que yo sea virtuoso eso no es virtud mía es que genéticamente mi organismo mi hígado yo no sé qué realmente rechaza el licor pero lo rechaza de una manera bárbara bueno pues así como existen personas que en este caso yo he sido yo digo bendecido por eso pues hay personas que son lo contrario les llega un aguardientico y ahí sí como dicen como agua hermano como agua por algo se llama agua ardiente como agua tráigame el segundo qué pasa con ese tercero que no llega y el tipo tranquilo y si se excede al otro día su hígado le ha procesado todo ese alcohol fresco como una lechuga ese tipo está en mayor peligro que yo tiene una predisposición al consumo excesivo de alcohol pero ¿qué es la misericordia? la misericordia no es el cambio de las predisposiciones sino la superación de las predisposiciones ¿a qué estás predispuesto? hay gente que está predispuesta a muchas cosas por ejemplo está predispuesto a ser perezoso y torpe ese par ese par ese par de predisposiciones o sea realmente no se ayuda ¿sí? no se ayuda porque si fuera así como un poquito lento pero industrioso trabajador se ayudaba ¿cierto? pero perezoso y así un poco atontado difícil a ese le toca le toca harta misericordia para poder salir para poder salir de lo suyo pero ¿qué es la misericordia? es la superación de las predisposiciones fíjate lo que el mundo les dice a los que tienen predisposiciones ¿qué les dice? ¡sigan! ¡sigan por ahí! ¡sigan por ahí! ¿usted a qué tiene predisposición? no sé yo me siento como bisexual muy bien adelante ánimo empeño hágale ese es el mundo porque el mundo no ama porque el mundo no ama porque lo más cómodo para los gobiernos lo más cómodo para el comercio es decir para el Dios mercado y para el gobierno lo más cómodo es darle a cada uno su ídolo porque si cada uno es esclavo de su ídolo una sociedad de idólatras ay ustedes ya saben lo que es eso ese es el faraón esclavos felices entonces a los gobiernos les conviene que todos seamos esclavos felices yo no sé yo me siento como un poco como bisexual excelente hermano hágale fuerza empeño constancia y verá que lo logra ¿ve? esos son los gobiernos ¿por qué? porque apenas te surge una idolatría eso le sirve al gobierno la idolatría que tú tienes es el nombre de tu cadena entonces ¿qué hacemos que hay mucha gente que está sin cadena? ah pues la marihuana hombre claro claro hay mucha gente que está consumiendo pornografía pero mucha gente no está consumiendo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? a ver ¿qué se le ocurre? no pues entonces implementemos porque al poder a los poderes de este mundo le sirve que todos tengamos cadena todos y al que no esté encadenado con la número uno que esté encadenado con la número dos al que no le queda bien la cadena amarilla le ponemos la verde y si no le queda la verde entonces la negra y si no la cadena rosadita ¿ve? pero que todos estemos como encadenados así es como nos quiere el mundo cada uno con su cadena en cambio ¿qué es la verdadera misericordia? la verdadera misericordia es la superación de las predisposiciones yo tengo predisposición al suicidio ¿qué dice el mundo? pues hombre pague por adelantado claro como se va a suicidar ¿no? pague por adelantado y nosotros lo suicidamos pero de una manera profesional somos unos suizos elegantes además lo vamos a suicidar exactamente según este reloj lo vamos a suicidar a una hora exacta lo vamos a suicidar y queda resuelto el tema de su suicidio arreglado su suicidio ese es el mundo ¿no? tengo como tendencia depresiva yo si decía si usted verdad está en una tendencia depresiva muy terrible yo creo que lo suyo ya no hay nada que hacer menos mal menos mal que ya se aprobó la eutanasia menos mal pero es que yo tengo apenas 16 años pero afortunadamente usted está en Bélgica y en Bélgica hay eutanasia desde los 14 años entonces no hay ningún problema usted ya quiere morir vamos a proceder a matarlo ese es el mundo el mundo nos hace esclavos de nuestras predisposiciones la misericordia es liberación de nuestras predisposiciones superación de nuestras predisposiciones esa es la misericordia resumen falsa misericordia dos puntos dícese de aquella actitud o comportamiento que se limita a ver aceptar y acoger verdadera misericordia dos puntos dícese de aquel comportamiento genuinamente cristiano que completa la obra ver aceptar acoger iluminar acompañar orar y transformar pregunta que debo entender por transformar respuesta entiéndese por transformar la superación de las predisposiciones no serás esclavo de tus predisposiciones cristo cristo te libera cristo te sana y salva y ahí es donde el carismático dice amén uy se adelantó y todo amén claro eso es lo que hace entonces esa es la obra de la misericordia esa es la obra de la misericordia eso es lo que hace el espíritu en nosotros eso es lo que trae el espíritu a nuestra vida y por eso el dios que parecía distante se hace cercano el dios que es santo se ha hecho próximo el dios que es infinito se ha hecho finito el dios grande es un niño pequeño que podemos abrazar en el pesebre de Belén esa es la dialéctica del espíritu esa es la obra del espíritu en nosotros la obra misma del amor de dios del amor transformante de dios les dejo una indicación bibliográfica para los que quieran profundizar en este tema por favor leer lumen gentium capítulo quinto donde está explicado mucho mejor de lo que digan mis palabras y además sin tanto chiste está explicado el tema de como el espíritu santo nos llama y nos lleva a la santidad porque todos estamos llamados a esa plenitud gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos amén